¡Ey! ¿Qué pasa? Soy Yey, ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Yey's Opinion Por favor, dadle a like, dadle a me gusta, comentad lo que os dé la maldita gana Y si no estáis suscritos, suscribíos a ver si conseguimos alcanzar nuestra meta objetivo de 1000 suscriptores antes de fin de año Vamos a darle duro al spam en todos los vídeos hasta esa fecha, así que vamos al lío Y hoy no sé hasta qué cierto punto este vídeo es muy, pero que muy especial Porque si bien recordáis, Yey's Opinion ya os lo he comentado 200 millones de veces Empezó siendo pequeñas, digamos, reviews o puntos de vista subjetivos de los videojuegos que me iba pasando yo De las diferentes consolas de Playstation en orden cronológico ¿Y qué ocurrió? Que llegó un punto en el que acabé todos mis videojuegos de Playstation 4 Y no tuve la oportunidad de hacerme con una Playstation 5 Pues rápidamente, quien me siga por Instagram, que por cierto, me podéis seguir por aquí Ya se habrá dado cuenta que hace un tiempecillo que conseguí adquirir una Playstation 5 No os voy a contar la historia, pero el resumen rápido es que tuve una gran rebaja debido a que la caja, el envoltorio, el packaging venía abollado Sí, una chorrada espectacular Y de hecho yo le dije a la dependienta, a mí como si me la das en una bolsa de plástico, a mí me la suda hermano Así que, dámela, 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 dámela Y ahora que ya sabéis la historia de cómo conseguí la Playstation 5 Podemos comentar ya el primer videojuego que me venía dentro del pack de la consola y demás Y es que no es nada más, ni nada minus, que el siguiente Sí, chicos, Ratchet & Clank Una dimensión aparte Plataformeo del bueno, graficazos de los ricos Y bueno, vamos a ver, como hacíamos originalmente en los Jay's Opinion Los cuatro puntos que puedo destacar de este Ratchet & Clank Como bien sabéis, es un videojuego que salió alrededor de 2020 aproximadamente Está hecho de la mano de Insomniac y básicamente trata la historia de estos personajes ya muy, pero que muy conocidos por la comunidad de jugadores Ratchet & Clank, el robotico y el zorrico Ese dicho raro que parece una especie de Crash Bandicoot Bueno, como todos bien sabéis, han tenido diferentes videojuegos a lo largo de la historia Ya su último videojuego antes que este era Super Megatop Hacía una especie de reboot de estos personajes para volver a ensalzarlos en la gloria Y básicamente este videojuego nos va a tratar un poco lo mismo Un plataformeo muy bonito y muy hermoso Donde las diferentes realidades y universos y multiversos Que está ahora todo muy de moda Tanto con Marvel, como con DC, como con Crash Bandicoot Pues ahora nos toca irnos a los multiversos dentro del universo de Ratchet & Clank Nos enfrentaremos al Doctor Nefarius Otro de los villanos ya típicos de la franquicia Que el cual ha encontrado un arma que, bueno, abre portales a otros universos Y como os podéis imaginar, pues querrá ir conquistando universos Viajará a otro universo en el cual él es el jefe supremo de todo, etcétera, etcétera Básicamente será nuestra lucha y nuestra persecución de este villano Para intentar que toda la línea temporal de los diferentes universos No se vaya a la mierda, básicamente Y eso es un poco la historia principal Que ya os digo, para mí es absolutamente lo de menos No sé si es que a lo mejor no tiene potencia casi nunca La narrativa o el hilo conductor de Ratchet & Clank Pero la gran mayoría de los juegos que juego de ellos No me entero de la historia Yo simplemente como que me veo con el personaje En diferentes escenarios muy coloridos y muy bonitos Y mi máxima aspiración es la de reventar en la boca a todos Y conseguir el mayor número de monedicas y tuerquecitas y chorraditas Para mejorar mi personaje Punto Y tampoco pido más, eh No lo digo como algo negativo Sino que a quien le importa la historia, genial Y a quien se la sube, como en mi caso Va a disfrutar igualmente Así que en este aspecto, muy bien En cuanto a los personajes, ¿qué voy a contaros? Todo el mundo ya adora a Ratchet y a Clank Y más o menos todo el mundo ya los conoce Quien no los conozca les va a parecer, pues eso Simpáticos, entretenidos, dinámicos, bonitos Y en cuanto a los villanos, también hemos visto de todo tipo y colores Los robots, los piratas, los bicharracos, los cangrejos Al final son bastante genéricos Y cumplen su función de ser el antagonista Sin que sea nada muy memorable Y un personaje que podríamos, digamos, destacar de esta historia Será Rivet, que será como la homóloga de Ratchet Pero en otro universo Y formará parte de la resistencia contra el villano de dicho universo Y al fin y al cabo, lo que ocurrirá Es que se juntarán todos nuestros protas favoritos Para luchar contra el Dr. Nefarius En todas sus versiones Está guay porque supuestamente eran los únicos longbacks Vivos en cada uno de los universos Y juntarlos y que vean que hay otro de su especie Pues está bastante chulo Por supuesto habrá interacciones entre ellos Y demás que para descubrirlas Tendréis que jugar al videojuego Y llegamos a la jugabilidad Como ya os he dejado caer más o menos Para mí la parte más fundamental De este tipo de juegos Porque es espectacular Es muy dinámico Es todo muy alocado Es frenético Y engancha Hay una infinidad de movimientos Desde saltar, salto doble Interactuar, bailar, pegar, disparar Y sobre todo La gran inmensidad de armas y complementos Que le podemos poner a nuestro personaje Incluyendo en este caso Diferentes armaduras de diferentes universos Las cuales nos van a proporcionar Unas ventajas respecto a otras Sin duda alguna Es una droga Es un videojuego que Al no tener una profundidad Muy importante Es básicamente Una forma de pasar el rato Muy dinámica Y que su jugabilidad Y como os he comentado El gran número de movimientos Y la mayor posibilidad De evolucionar a nuestro personaje Y a sus utensilios Hace que sea todo bastante entretenido Básicamente Es que es eso Es para matar el tiempo De una forma muy entretenida Y en el apartado técnico No tengo absolutamente Nada que decir Para mi ha sido perfecto Obviamente No me he fijado mucho En la banda sonora y demás Yo lo he jugado Con las voces en castellano Totalmente correctas Sin que sea nada del otro mundo Que es que no se lo pido Y en el aspecto gráfico Me ha parecido Espectacular Un montón de cosas Dentro de la pantalla En movimiento Armas Muertes Tiros Basura O sea No ha habido caída Del juego en ningún momento Todo se ve fluido Todo se ve dinámico La iluminación es increíble El colorido El diseño de los personajes El diseño de las texturas El metal La madera La tierra No sé Para mi es como jugar Una película de Pixar Sé que millones de personas Dijeron esto Cuando salió el videojuego Y cuando se vieron Los diferentes vídeos Al respecto Pero es que su videojuego Anterior Ya era super mega excelente En este aspecto Y esto solo hace que Sumar Sumar Y sumar Y hace que la experiencia A nivel audiovisual Sea bastante memorable Teniendo en cuenta Repito El tipo de juego Al que estamos jugando No os vengáis arriba Y ya está Quiero que sea ligeramente dinámico No voy a irme por las ramas Esto es lo que nos ofrece Ratchet & Clank Una dimensión Aparte Yo lo he disfrutado Para ser el primer juego Para entrar En un poco así En dinámica De Playstation 5 Obviamente No puedo considerarlo Un juego Donde ya Se muestre al 100% El poderío De la nueva generación Pero para romper el hielo Y para pasar un rato Excelente Sin duda alguna Es tu juego Y más aún Si te moran Los personajes cookies Y el plataformeo Así que nada chicos Ahora que ya sabéis Lo que pienso Sobre Ratchet & Clank Una dimensión aparte Y tú Concretamente tú ¿Qué opinas? ¡Suscríbete al canal!